No me digas que no te encanta Mira el horizonte ¡Echadle cansado! Baila, de hecho ya se confundó Veme, estirando la pata Y si te crees que tú vas a parar la orquesta Ven a bailar mi amor, con el sabor a la fiesta Gira, 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 gira Mire, mire el horizonte, gira, 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 gira Baila, derecho y hace un punto Bebe, estirando la pata Y si te crees que tú vas a parar la orquesta Ven a bailar mi amor con el sabor a Gira, 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 gira ronda, gira, gira Gira y mire el horizonte Gira, 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 gira ronda, gira, gira Baila, derecho y hace un punto Veme estirando la pata Y si te crees que tú vas a parar la orquesta Ven a bailar mi amor con el sabor Fiesta gira, 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 onda gira, gira Mire, mire el horizonte, gira, 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 gira Baila, derecho y hace el mundo Veme estirando la pata Y si te crees que tú vas a parar la orquesta Ven a bailar mi amor con el sabor Fiesta gira, 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 onda gira, gira Mire, mire el horizonte, gira, 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 gira Música Música